Nosotros nos encontramos en el Fox Harrison, estaríamos en 02-01, o 02 más o menos, en nuestra ubicación en la zona de briefing. ¿Tiene visualización? De ahí nos vamos a mover al eco, a donde está la zona de vehículos, y a agarrar dos vehículos, con cuatro vehículos en total. Dos vehículos van a ser los RG o los Max Pro, que son los más grandes, y dos Humvees. Una vez que agarramos los cuatro vehículos en total, vamos a mover Nor-Noreco, yendo la ruta principal, hacia la posición donde está marcado punto de control, 039-022. Nuestro objetivo hoy es establecer lo que se llama un checkpoint, un punto de control, como dice la palabra ahí, en el cual tenemos que revisar cualquier vehículo, cualquier individuo que pase por esta ruta. Esa información es que Al-Qaeda y grupos insurgentes y unitas se están moviendo en la zona, y están traficando armas o traficando explosivos. Por lo tanto, tenemos que establecer el punto de control y hacer los checks de todos los vehículos que pasen. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, tío. Sí, tío. La idea es... Muy bien, los vehículos grandes van... ¡Suscríbete! No sé los vehículos, acá. Atentos, espectro. ¿Quién está en presencia? El trono número 2 de la maña Acá tengo un pañal y un poco ¿Viste? Es basura Es basura Debajo que hay un edén Son, parece un botín Si, hay un agotón Viene ahí Viene ahí Viene ahí Nos detenemos todos en el punto central Viste, pero no lo recibimos Debería, entonces ahora vamos a entrar acá al puesto de control Y Musicionas A la otra escada A la otra escada Espérate que me bajo Y me da buenísimo A la otra escada ¿Paramos en el set? Teo, avanzo Un poquito más ¿Vale? ¿Vale? No. 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 Gracias. Gracias. Opa. Vehículo del Norwiski, ¿ah? Atentos, rojo, verde, azul. Posible vehículo viniendo de... Lo veo, lo veo. El Norwiski. Lo veo al lado del norte. Recuerda, cosmía. Lo tenemos ahí visual al lado del norte del... ¿Entra? No sé. Pierdo. No, no tengo, no tengo, no tengo. Rojo, apoya verde, apoya verde, vamos. Sí. Anda a chequear el individuo, anda a chequear el individuo. ¿Llamamos a su posición? Sí, al verde y norte, vamos. Me muevo. Ok. Ok. Lo tengo, lo tengo. Eh, sargento, hicimos que el individuo se va a dejar el vehículo, estamos prosiguiendo al chequearlo. Ok. 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 Buen trabajo. Ok. 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 4 morfina, 12 pinetrina y 1 bolsa de suéteres Segundo, la minera acrílica Bisca, 12 pinetrina y 2, 12 pineta, 12 pineta, 13 pineta, 23 pineta, 13 pineta, 14 pineta, 26 pineta, 13 pineta y 2 pineta, 13 pineta, 13 pineta y 1 pineta y 2 pineta Atento, verde, azul pasando por puerta norte Verde, copiado Azul en posición, procediendo a verificar la foto Copiado Auto rojo a toda velocidad por el norte Camión Camión Se ve el nubo Está avanzando, a ver Se ve rápido 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 La vengo, la vengo La agencia se le di nada Se ve, joder Copy, copy Mandado sombre Canallo Copy, me abro ese mismo ¿Qué puedo? ¿Copiado? Está limpio, cabo Azul, lo necesito en Puerta Norte Estamos ingresando, Fernan Copy Fox, ¿como te fue con el entibido este? Está escuchando una radio media de la Taliban Necesito que vayan... Departó, ya que está Sí, necesito que vayan 043-024 Hay un complejo de casas Hacer Hacer Despejenlo sin molestar a los civiles Están avisando que desde el whisky se aproximan vehículos aparentemente armados Y lo escuchan Verde ingresando desde el Noreco Desaparquemos todo, embarcamos en el que posicionamos... Cabo verde, ¿me toma? Adelante, Javier, te copio Me recopore Ya estoy en el... Dígame a dónde voy Tengo azul Vayan, no va a embarcar Copiado Azul Al... Tengo el otro ya Gente, embarca del vehículo En posiciones, no va a verte No veo artillero Voy a buscar a Roble Ahí va Cuidado Vamos para Roble El sur es El sur es No descuidemos nosotros, Rafa Vamos a nuestro Azul, apoya a Roge al sur Azul Al sur Bajaronlo, bajaron Este como, que hazte Rojo status, ¿todos bien? ¿Como, como? Ah, estoy bien, estoy bien Somos camión rojo En el norte Uhhh, tiraste la banda Tenemos dos cientos amigos a los tíos El camión al parecer tiene pinta de ser sospechoso Súbete, súbete rápido, súbete rápido, espérate Por pilero, manténlo Si, es un cisterna, cuidado Se duro, se duro Tienganlo ahí, eh Está perfecto en ese vehículo, eh Rojo, repliegue el punto central, necesito que boteen el whisky Debe hacer que salga, debe hacer que salga termícola Fue la fuego, fue la fuego Es un camión con combustible Es el yao White, ¿me copias? Vivo procedimiento, se lo consigue, alejalo del vehículo Hay otro vehículo al norte Ese sí tiene pinta de ser sospechoso Un camión que puede traer soldado atrás Motivo, cuidado, camión a toda velocidad se acerca Vivo procedimiento, se lo consigue, 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 se Acepto, Leo. Se nos está ajustando mucho vehículo acá, así que precaución. Acepto, Fox. Si puede posar a ese individuo, tómalo prisionero y tráelo acá al medio del foco. Lo vamos a dejar prisionero dentro del búnker. Copy, lo estoy llevando. Precaución, vehículo acercándose al 2 Sur. Sargento, informo al conductor del vehículo del Sur. Segundo. Vehículo entrando agresivamente para los... Azul, informe, por favor. Aguante. Vehículo de explotación. Es azul. Ya está en el búnker del trisionero. Vamos a ver, ¿qué es eso? Sí. Copy, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar esos vehículos y los vamos a dejar... Todo azul, operativo, sin novedades. Vehículo intentó ingresar y explotó antes de hacer ingresos. Copy, bien. Sargento, informo, vamos a correr el bus que está aquí. El conductor tenía una radio. Lo vamos a tomar detenido. Afirmativo, lo dejan esposado adentro del búnker. Ya hay dos personas más ahí. Me dispara, me dispara. Me dispara. Atentos, tiros desde la colina. De tu, Noreko. Atentos, Noreko, Noreko, Noreko. Atentos, Noreko, 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 Noreko. Atentos, Noreko, 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 Noreko. Rocco, tome el Hambyartillado al sur de la colina. Múltiples contactos, infantería contuviana. Vamos. Mano, rojo. Ya que me pierda ya. Pero la gente no tenemos, no vamos a cambiar ya Al eco, master, al eco Ah, cop Rojo, master Testigo de rojo, estamos cazados, le quedan abajo Copy, verde, embarquen, embarquen en el Max Pro y vayan a cazarlos Lo pasan a buscar, Satch, lo pasan a uno Testigo de rojo, mantengan la presión de otro, con la mecía necesite un fuego, su presión sobre la mecía ¿Qué pasa? Good job No ¡Vamos!